Las cosas se van transformando a través del tiempo, pero el orgullo de ser de donde venimos nos permite caminar más decididos hacia donde vamos. No hay nada mejor que compartir la visión con quienes pueden transformar las cosas en algo mucho mejor. Vamos juntos con una visión distinta para reivindicar el orgullo utilizando lo que hemos aprendido a través de los años, con ganas de aprender muchas cosas nuevas y llevar a nuestra universidad hacia el futuro con dignidad, alegría y mucha dedicación. Este 15 de junio te invito a ir con entusiasmo a votar por la transformación para que levantemos nunca el orgullo de ser guasdianos. Eritrudis Rector, siempre cerca de ti.